Carmencita Ancachina Ahora si uniremos nuestra voz Para cantarle a nuestro departamento Yancas Así es Picaflor Ancachino En especial a nuestra provincia de Guayna Así Julio Sánchez de Mendoza Pero león Alcántara, ese ferido va a alejar Mucha ferida le ha hecho a mi corazón Que está sangrando con mucho dolor Hay cicatrices que ya no se borrarán Supiste fingir para hacerme sufrir Ay mi Diosito, siempre estoy pensando yo Porque merezco este castigo Señor Si mal le oíste parece que ya pagué Meses y años y sangra mi corazón Ahora si, a bailar Damián Lunarego Selin Valerio Nilla Julián Morales Burga Todos a gozar Existe un pasado que hicimos los dos Aquel pasado que nadie nos obligó Algún momento fuimos felices también Este momento debemos de respetar Al fin y al cabo todo se terminará Al fin y al cabo todo se marchitará Algún momento fuimos felices también Este momento también se terminará Al fin y al cabo todo se terminará Al fin y al cabo todo se marchitará Algún momento fuimos felices también Este momento también se terminará Ahora si Carmencita ¡Esa vuelquecita! ¡Con ganas, con ganas! ¡Vamos con esa alegría en calcina! ¡Y esas palmas! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa!